Estrella marinera Felicidad Tú que me enseñaste a amar Y a dar el corazón tan solo por besar Tú llegaste junto a mí Y desde que te vi Me enamoré de ti ¿Por qué me prometiste amor? Haciéndome creer En cosas imposibles Tú te llevaste la luna Cuando empezaba a brillar Tú sabías que el final Estaba por llegar Muy cerca de nosotros Se fue para siempre mi amor Adiós felicidad Tú te llevaste la luna Cuando empezaba a brillar Cuando empezaba a brillar Tú sabías que el final Estaba por llegar Muy cerca de nosotros Se fue para siempre mi amor Adiós felicidad La, 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 la La, 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 la Adiós felicidad No a la, 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 la No a la... No a la última